Y lanzamos con este Venga, dale caña Dale caña Empezamos con este que lo tenemos un poquito, aunque sea una imprave que sale ¿Quieres empezar con este? Vale, venga Ten en cuenta que... Después todo muy lento, ¿eh? Todo muy monologado y todo lento Porque no... no tenemos instrumentación para tener aquí un... Que te cagas, ¿vale? A ver cómo salen los otros temas, así en... con algo de esto Voy a empezar, empiezo yo, hago la intro Y a la... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!